Hoy más que nunca hay que demostrar cuánto queremos a los nuestros, a nuestros vecinos de la ciudad, del departamento, del país y del mundo. Hoy quiero invitarlos a reforzar las medidas para cuidarnos en esta nueva etapa de la epidemia. Como coordinador de la interacción en el área donde hospitalizamos a los pacientes con la COVID-19 en la IPS universitaria, he evidenciado cómo este virus no respeta edad, sexo, color, estrato social, escolaridad ni lugar de residencia. Ataque indiscriminadamente a cualquiera produciéndole daños severos que muchas veces dejan limitaciones en varios órganos y sistemas y en otras oportunidades provocan la muerte. La agresividad de este virus y la falta de tratamientos eficaces o vacunas nos convoca a que seamos conscientes y nos sigamos cuidando, quizás hoy más que nunca, pues al abrirse las actividades que normalicen la economía, el riesgo de contagio se aumenta y lo único que nos salvará a cada uno, a nuestras familias y a los que nos rodean, será que en el nuevo marco de convivencia conservemos las distancias, usemos la mascarilla e higienicemos las manos permanentemente. Hoy más que nunca debemos evidenciar cuánto nos queremos y qué tan importantes son los nuestros al cuidarnos entre todos. Esta es una carta que nos envía Luis E. Ibar López Salazar, médico de la IPS universitaria THD en salud pública. En estos momentos maestros en que todos estamos en la búsqueda de propuestas que desde la virtualidad y en forma adena aporten a la construcción de nuevos conocimientos y despierten el interés de los niños, Prensa Escuela, el colombiano sigue generando ideas para usar la información de la prensa como un pretexto para la conversación y el desarrollo de habilidades para la vida en la escuela y en el hogar. Por eso queremos compartir con ustedes un ejercicio con varias publicaciones y algunas propuestas de actividades que pueden ser adaptadas a diferentes públicos y edados con reacuerdo con el nivel de comprensión y conversación de quienes abordan la lectura. Esta vez les proponemos varias noticias en el numeral Me Cuido para Salir. El tema es la salud. Es una reseña, un informe y dos publicaciones relacionadas con las redes sociales. Queremos invitarlos a que las exploren con sus estudiantes y reflexionen sobre nuestra nueva realidad, ya que todos estamos felices con la nueva fase de normalidad que estamos viviendo desde el 1 de septiembre del 2020. Pero sabemos que esta etapa exige mayor compromiso de autocuidado. La reapertura económica y social busca que los golpes financieros que ha sufrido el país empiecen a ser aliviados, lo que significa que los ciudadanos deberán ser más juiciosos y responsables. La decisión, como lo plantea Jessica Giraldo Castrillón, médica y epidemióloga de la Universidad CES, puede dar un aire de que todo está bajo control. Pero esto no es real, porque el virus seguirá circulando. A través de las siguientes actividades, les proponemos realizar un refuerzo sobre la importancia de los cuidados que debe tener en cuenta cada uno de nosotros con esta nueva normalidad. Entre las publicaciones que les proponemos para esta semana, se encuentra una reseña titulada El virus no se ha ido. ¿Cómo seguir protegidos? Es un texto que nos recuerda que esto no se ha acabado, esto continúa, solo que las reglas de juego están cambiando un poco. Les proponemos leer la reseña con los participantes para conversar sobre dos aspectos que se presentan en el texto. El primero es que los hábitos deben ser más intensos. El lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas y el distanciamiento social, deben estar instaurados como hábitos en la mayoría de las personas porque llevamos más de 21 días realizándolas continuamente. Y esto significa que ya tenemos esas redes neuronales instauradas. El segundo aspecto se presenta en la reseña a partir de una analogía con un huracán. Es realizada por el médico Adolfo Rodríguez, epidemiólogo y magíster en salud pública que no recuerda que el huracán sigue afuera y que las personas no pueden perder la percepción de riesgo de la enfermedad. La reseña termina con seis acciones que debemos hacer diariamente. Primero, recuerde tener varios tapabocas limpios en su bolso, botar los desechables y lavar a diario los reusables. Segundo, el lavado de manos con agua y jabón es ahora más importante y no tocarse la cara con las manos sin lavar. Tercero, los guantes dan un sentido de falsa protección. Evita que la gente se lave las manos y se higienice como es. Cuarto, en lo posible evite aglomeraciones y siga manteniendo la distancia de dos metros en los sitios públicos. Quinto, porte el gel y alcohol para desinfectar sus manos y sea consciente de lo que toca y manipula cuando sale a la calle. Sexto, cuidarnos debe seguir siendo la consigna. Si asume riesgos, se multiplican para quienes viven con usted. La segunda actividad que les proponemos es conversar con los participantes sobre lo primero que haré, porque después de 160 días en cuarentena ya podemos retomar algunas actividades que no podíamos hacer. Pero lo principal y el compromiso es seguirnos cuidando. En las redes sociales del colombiano hicimos esta pregunta y les vamos a leer algunas de las respuestas. Caminar hasta donde las fuerzas me den. Solo quiero irme a Chile, mi país. Irme a vivir a Medellín. Salir de paseo con mi familia. Comer en mi restaurante favorito. Ir a una cascada. Hemos llegado al final de la estrategia de esta semana. Esperamos que la disfruten y los esperamos la otra semana para una nueva estrategia en Prensa Escuela. ¡Chao!